Más que hermosa vista tengo aquí vamos a buscar esas famosas cascadas que se llaman macarthur bernie falls cerca de redding california acompáñenme buenos días miren ya hemos llegado aquí a las cascadas de agua de bernie bernie falls en el norte de california y voy a voltear la cámara para enseñarles porque vamos a ver si nos conviene quedarnos para camping y son 10 dólares por un día y 35 si te quieres quedar a dormir aquí en el mismo parque entonces voy a voltear la cámara para mostrarles un poquito antes de seguirle la ruta hacia las cascadas de la agua ahí en el mapa dice dónde vamos abren a las 8 de la mañana y este tienen tienen parque para pasar solamente el día para venir a comer y también tienen un área donde uno puede quedarse a dormir en el camping y nos dijeron que de aquí de este parque caminando caminando hacia las cascadas de agua este son como es media milla caminando pues ya yo ya no te sé decir el tiempo que vas a hacer porque pues depende qué tan rápido camines pero es media milla de de si te quedas aquí en el parque y caminas hacia arriba y para ver las cascadas de bernie también tienen muchas áreas en donde tienen muchas mesas aquí miro fácilmente hay más de 10 mesas para grupos grandes como para si traes un grupo grande tu familia grande y celebrar algo pues parece que aquí estoy viendo que ahí hay bien muchas muchas mesas miren todas esas vamos a seguir buscando ya encontramos aquí el un lugarcito ya estamos ahí bien acomodados vamos a desayunar y una vez que vamos a ir allá a la cascada del agua para enseñarles que vamos a mostrar pues vamos a mostrar aquí tenemos unos frijolitos bien fritos con su quesito fresco mi té aquí me estoy calentando mis tortillas estos son no palitos que ayer nos nos sobraron aquí tenemos los drinks para tomar allá tenemos nuestra chocita para descansar y al rato vamos a hacer la lumbre es un día precioso miren nada más un clima fresco muy bonito muy muy bonito estoy fascinada con este parque y eso que aún no he mirado las las cascadas que desde aquí ya estoy escuchando el ruido del agua acabo de llegar pero este es solamente un punto donde tú puedes tomar fotos estoy todavía retirada pero vean nomás que belleza no hay palabras para describirles esta belleza que tengo frente de mí voy a buscar la manera de bajar hacia abajo para que tengan mejor vista a estas cascadas este lugar está cerca de ready de donde quiera que vengas dirígete hacia ready y este ya vas a empezar a ver como ven para acercarse uno hacia la hacia el agua tiene uno que bajar la caminata es como de media milla eso es lo que nos informaron pero miren está así la para bajar no está nada de peligroso y vamos a ver vamos a bajar hacia abajo ahí donde corre el agua para allá para arriba que belleza por dios que belleza hizo dios esto le llamo yo es un paraíso es un paraíso el paraíso de adán y eva van a dejar tres horas o cuatro horas o seis horas es realmente vale la pena vale la pena porque vean nomás lo que tengo detrás de mí miren nada más qué hermoso lugar aquí estamos cerca de Rady hoy nomás ese ruido qué belleza qué belleza y 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 ven que con 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 que facilidad baja uno y 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